Aunque calificada de disparatada y loca, la polémica propuesta del magnate Donald Trump de cortar el flujo de remesas, tasándolas para pagar de allí el muro que pretende levantar entre México y Estados Unidos, no deja de preocupar a los líderes de las organizaciones migrantes. La propuesta del aspirante republicano a la presidencia en Estados Unidos contempla un cobro a México de entre 5 a 10 mil millones de dólares para construir un muro de más de 1.600 kilómetros de longitud sobre la frontera entre los dos países y sería pagado con los impuestos que generan las remesas. De acuerdo a información del Banco de México, los ingresos de dinero por remesas a nuestro país hasta marzo de 2016 alcanzaban los 2.200 millones de dólares, concentrándose en la mayor cantidad de envíos a localidades de Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Puebla. El titular de la Secretaría del Migrante en Michoacán, José Luis Gutiérrez Pérez, indicó que la medida de frenar las remesas económicas generadas por los migrantes, tendría un efecto devastador y empujaría la pobreza a la alza. Pero José Luis Lara, de la Unión de Migrantes de Puebla en Illinois, no se preocupa por eso, pues se estima inviable el triunfo de Trump en las elecciones de Estados Unidos. En México, adelantó Lara, ya se está organizando para impedir que Trump gane. Lara detalló que existe un movimiento en varios estados de la Unión Americana donde los migrantes mexicanos están promocionando acciones para convencer a los grupos sociales de peso a fin de que no le otorguen el voto a Trump, no solo por la pretensión de frenar las remesas, sino por su política que llevaría a Estados Unidos al colapso total. De acuerdo al Consejo Nacional de Población, en Estados Unidos radican al menos 35 millones de mexicanos, de los que casi 15 millones de ellos son indocumentados. El número de votantes mexicanos que podría participar activamente en las próximas elecciones se calcula en más de 20 millones de personas. Pero no solo los hispanos de origen mexicano se unirían a la campaña para votar en contra de Trump. Según datos de Pew Hispanic Center, en los Estados Unidos de Norteamérica hay alrededor de 50.7 millones de hispanos, de los cuales 64.88% son de origen mexicano. El resto son trabajadores centroamericanos y del Caribe que de alguna manera también se verían afectados con la retención de las remesas.